Siempre digo lo mismo y lo seguiré diciendo. No se puede bailar y cantar sin una rondalla. Son parte fundamental de nuestro hacer, siempre dando lo mejor de ellos mismos. Y eso es lo que hoy nuestros compañeros están haciendo. Porque pueden, quieren y saben hacerlo. Un aplauso para nuestra rondalla. Y les dejo con ellos a compás de paso doble. ¡Gracias! 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 se deja el cuerpo entero que se lo digan a Isabel para expresar este sentimiento no podía existir una jota con un nombre más apropiado y es porque entregamos el alma entonces la jota que va a continuación es alma baturra gracias 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 madre mía la que se está liando ahí detrás